Hola, hoy tenemos nuevos Monster Turux Code Wings, que ya sabemos que conocemos a Practical Razer, Howl, Test Objects, Bone Shaker, el Tweet Militares, y Tiger Shark y Tiger Shark. Sí, Tiger Shark y el Tweet Tiger Shark. Muy bien. Y los nuevos son estos, que me gustó. A ver, esperen. Sí, así va. Miren, el que me gustó fue este anaranjado. No sé por qué. En este nuestro es todo anaranjado, pero de las dientas amarillo. Y este. Abajo es rojo y parece que es de cactus. Y este, en blanco, tiene rayas negras, rojas, azules, amarillas, verde. Ah, es una cebra. ¿Y cómo se llama? No sé. Se llama Wheels Stray. Sí. Y el que me gustó se llama Spoon of the... En... Moments, creo, porque está... Este nudo no me deja ver qué dice. Y este, que tiene cuernos, se llama... Estertlia. Sí. Ay, qué bueno que lo dijiste, porque no dice su nombre. Por ningún lado. Y el último. Este que parece una camioneta. Es café y tiene el número 15 y se llama... Who will say furry? O algo así. Y sus dientos son cafés. Es café. De abajo es naranja. Tiene el número 75. Y yo tengo de Monster Rocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, sí. Deben de faltar más Monster Rocks. No sé, a ti te falta uno porque aquí solo hay uno de naranja que me gustó. Bueno, los primeros que compré fue este. O cuál fue? Creo que fue este, no me acuerdo bien. Y luego, estos dos que venían iguales. Vertical Razor con Text Objects. Y How Will primero, no me acuerdo bien. Creo que sí. Y ya le compramos otros. Aquí hay uno nuevo. ¿Cómo se llamaba? Still Krell. Still Krell. Este se llamaba? Obvio que es un toro. Twist String. Obvio que es un toro. Es un toro. En corva. Yo creo que sí. Sí, pues así. Y este naranja que me gusta mucho es Sport of the Moment. Y el último que me falta es el número 15. Es Café Naranja. Se llama Hot Wheels. Hot Wheels. Safe Wheels. Y los de mi hermanitos son el mismo. Wheels. Streak. El otro es Hot Wheels. Surf Rig. Lo acabo de repetir hace unos 6 segundos. Y el otro es Tiger Shark. Ya descubrimos que no se llama Tiger Shark. Porque este es otro. Obviamente que sí. Igual. Tan naranja. Pero este es otro. Lo vimos en un video. Pero no me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es qué. No sé cuánto vimos en ese video. Bueno. Se va a llamar mientras tanto Tiger Shark de agua. Tiger Shark. ¿Y el otro? Y el otro es Tiger Shark. ¿Y el otro? El Twin Mill 3. ¿Y el último? Boom Shaker. Boom Shaker. Boom Shaker. Sí, también. Ok. Ok. Entonces, en total, si sumamos 6 más 7 es 13, creo. Sí, 13. A ver, cuéntame. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Se... ¿Por qué se sale? Si... Uyyyyyyyyyy.... Un, dos, tres, tres, ir cualquier ruido. No, dos, unosné. Uy, dos. Uh. pues, entonces... Este sería todo por el video. Les queremos solo mostrar los nuevos monster trucks. El Wild Streak, Spot of the Moments, también Hot Wild Cypher Tea, y este se llamaba Strickler. Muy bien. Es un toro. Y ya lo repetí, nada más que... No lo hice. Digo, no lo pasé por acá. Se llama Sport of the Moments. Aquí. Razer, Tats Off. The normal wheels, straight. Hot Wheels, straight. Tiger Shark. Tiger Shark. El Twidnil, Tres. Boom Shake. Y ya están a muchos, muchos, muchos. ¿Alro que no vienen? ¿Cuántos? Ok, sí, son muchos. Quiero saber. Son trece, sí, son trece. Al parecer que son muchos. Uno, doce, tres, cuatro, cinco, y seis, siete, y ocho, nueve, diez, nueve, trece. ¿Importar? No. ¡Miren! Estrecer. Estrecer. Algo así. Rocket. Razer me gustó. También mucho. Tiene el número 99. El nuevo que me gusta tiene... ¿Ningún número? Muy bien. El otro que es esta camionetita tiene el número 15. Ya se los había dicho. Esta creo que no tiene el número... No tiene ningún número. O sea, la cebra. Hay dos cebras. Miren. Y... Muy bien. Entonces, ahora sí. ¡Adiós! Recuerden darle like, suscrírse y activen la campanita. ¡Adiós! ¡Adiós!